Hay mucha especulación sobre Sacsayhuaman, sobre su construcción, de quién la hizo, si fueron hechas por hombres o si fue hecha por reptilianos o extraterrestres. Hola chicos, hemos llegado al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman y hoy día nos va a estar acompañando también un guía turístico de aquí de la zona. Yo quiero presentarlo, es David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sacsayhuaman. Looking for myself, I'm staring at myself, I can't be safe, I'm getting through tomorrow. When I throw me down, you can lead me to the side, she's still raising me up, but when I look inside, She guides me, with the sun, and out of me, it ain't over, 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 I'm not done, I just want me to find it, I'm not done, I just want me to find it, I'm not done, I just want me to find it, cause I'm not done, I just want me to find it, cause I'm not done, I just want me to find it, I'm not done, I just want me to find it, I'm not done, I just want me to find it, I'm not done, I just want me to find it, cause I'm not done, I just want me to find it, que viene a significar, es quechua, ¿cierto? Sí, así es. El nombre de Sacsayhuaman es un término quechua compuesto por otros dos términos. Sacsayhuaman, carieno, saciado, satisfecho. Y huaman, que es un término que se le da a las halcones o falconidas en los Andes. A estos halcones. Huaman también es un apellido que se utiliza en los Andes. Claro. Pero más hace alusión a estos halcones. Si unimos ese término, representaría halcon saciado o halcon satisfecho. Delante de ustedes vamos a encontrar, por ejemplo, una impresionante arquitectura, la cual se ha construido a base del elemento calcáreo que se encuentra alrededor de la ciudad del Cusco. Especialmente en Sacsayhuaman. Esa piedra es conocida como la caliza y la pueden observar allá. Ahora vamos a ver el lugar donde los incas han hecho su estudio arqueoastronómico. Por el cual se desarrolla una fiesta muy bonita en este lugar. El Inti Raimi. La cual era conocida como el Inti Raimi. Correcto. ¿Y en qué fecha se celebra el Inti Raimi? Muy bien. Hoy en día se hace cada 24 de junio, ya que se revalora tres cosas importantes. Muy bien. El primero, en primer lugar, tenemos el día del campesinado o el día del campesino. En segundo lugar, es el aniversario del Cusco. Y por último, en tercer lugar, desde el año de 1944, se revalora esta fiesta tan importante de nuestros ancestros. La fiesta del Inti Raimi. En realidad hay mucha especulación sobre Sacsayhuaman, sobre su construcción, de quién la hizo. Si fueron hechas por hombres o se fue hecha por reptilianos o extraterrestres. Correcto. Muy bien. Pero el origen de los incas, pues se va a basar en dos civilizaciones que se dieron. Inicialmente, la más antigua fue Caral. Pero hubo otras civilizaciones. Por ejemplo, la cultura Wari. Va a haber otra cultura, la cual hace mucho hincapié para que se dé la formación de la civilización inca, ¿no? La cultura inca como tal. Esta es la civilización Tiahuanaco, que vino de la zona del lago Titicaca. Pero estas personas, los Tiahuanaco, ya habían desarrollado el trabajo de mampostería, el trabajo en piedra, entre los siglos IV y IX. Entonces, como estas personas ya habían desarrollado durante cinco siglos el trabajo de piedra, no va a ser nada difícil para ellos labrar la piedra, porque ellos conocen lo que son los puntos de fractura, que son las nervaduras en cada elemento lítico. Estas piezas líticas han sido, pues, fracturadas y luego se han pulido utilizando probablemente rocas más duras, como la hematita. Un poco de agua y algo de arena, como si se tratara de lijar y rasparas una pieza lítica. ¿Cuál es la idea principal? Ensamblar las piezas líticas de tal manera que no ingrese la hoja de un papel o la hoja de arreglo. Las piezas líticas juegan un papel importante, especialmente las más grandes en Sacsayhuaman, las cuales tienen un peso de entre 90 y 125 toneladas, las cuales han sido medidas por kilonewton. Vamos a observar una pieza lítica en la estructura de Sacsayhuaman, la cual tiene alrededor de 11 ángulos. Esta es la piedra o la roca principal de toda la estructura. Es la que se encarga de soportar la estructura. Es más, es la que se encargaría de proporcionar un centro de gravedad en la edificación. Y esta piedra, al tener estos ángulos, lo más interesante no es la cantidad que tiene, sino la función que cumple. ¿Y cuál es esta función? Pues la de ser sismoresistente. Lo que ustedes van a ver ahí en el video no es todo. Hemos estado aquí un buen tiempo y sabemos que él nos podría brindar mayor información. No importa la temporada, lo importante es venir a disfrutar de este complejo arqueológico. Los horarios están abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 6 y 30 de la tarde. Yo soy David. Me gustaría dar después una cordial invitación a ustedes para que vengan a disfrutar no solo de Sacsayhuaman, sino también de los otros complejos arqueológicos que se encuentran alrededor de la ciudad de Cusco. Yo les invito a que se tomen su tiempo, a que puedan contactarnos a nosotros los guías profesionales directamente y de alguna forma minimizar sus costos y disfrutar mucho más. Bueno, sí, la invitación es David y nos vemos en el siguiente punto. Vamos a seguir aquí en Cusco. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!